Hola, buenas, bienvenidos a mi canal, Aitor Alavés, y hoy vamos a hacer la previa del Fútbol Club Barcelona Deportivo Alavés en el Camp Nou, sábado 30 de octubre a las 9 de la noche. Arbitra el andaluz Figueroa Vázquez y el castellano manchego, pero del colegio riojano Soto Grado, estará en el VAR. Bueno, ya que me metí con el tema arbitral, personalmente Figueroa Vázquez es un árbitro que no me parece, creo que es un árbitro un pelín justo para un partido de este nivel. El otro día nos pitó Gil Manzano y creo que en Barcelona un árbitro del nivel de Gil Manzano sería interesante. Figueroa Vázquez es un árbitro, creo que recién ascendido y no tiene el peso de otros árbitros, pero bueno, vamos a ver si tiene suerte y no es importante en el partido, porque en partidos contra el Barcelona los árbitros siempre suelen pitar alguna jugada a favor del Barcelona que puede marcar el partido, esperemos que no. Llega mal el Barcelona, está claro, 15 puntos, noveno, a 9 del líder, que es la Real, a 6 de los puestos Champions, que ocupan Madrid, Sevilla y Betis. Y acaban de echar a Ronald Koeman, ¿no? Todavía no tiene sustitutos, habla de Xavi, pero lo que está claro es que contra la Vez va a estar Sergi en el banquillo. Sergi que estaba en el filial, para los que no le conozcáis, fue un lateral izquierdo que jugó en el Barcelona y en el Atlético de Madrid, internacional español, mucha calidad. Es de la edad de Guardiola, por ejemplo, pues eso, años 90, en la primera década de los 2000, un clásico, el bueno de Sergi. Bueno, como entrenador, ha entrenado al Recreativo de Huelva, ha entrenado en las categorías inferiores del Barça, tampoco tiene una trayectoria muy amplia, pero sí que creo que es un buen entrenador y creo que tiene futuro como entrenador en primera edición, yo creo. Bueno, estaba, repito, en el Barça Vez de esta temporada y, bueno, cogerá el equipo puntualmente hasta que fichen a un nuevo entrenador. Bueno, tampoco creo que cambia grandes cosas, sí que puede dar minutos a los chavales, pero bueno, eso también estaba haciendo Koeman, así que tampoco, tampoco creo que varíe mucho. Las bajas del Barça, pues bueno, parece que Araujo y Pedri son seguras, De Jong creo que también, Dembélé podría jugar algún minuto, difícil, Ansu Fati también. Es complicado, entonces, bueno, son bajas sensibles que, bueno, nos pueden medio beneficiar, entre comillas. Lo normal es que juegue con 4-3-3, con Ter Stegra en portería, en defensa entre Piqué, Eric García y Lenglet deberían salir dos centrales. Jordiaga también está tocado, podría jugar Valde, en derecha Des Omingueza, centro del campo para, entiendo, Busquets, Gabi y no sé si Ricky Puig, Sergi Roberto, vamos a ver, y arriba pues quizá Memphis, Agüero, Coutinho, no lo sé. Tiene opciones, yo creo, al final es un equipazo el Barcelona, aunque tenga bajas, pues sí que es cierto, si no están Sufati, ni De Jong, ni Pedri, pues bueno, son jugadores que hacen mucho daño, ¿no? El Alaves en Barcelona ha jugado 16 veces, ha ganado dos, ha empatado una y ha perdido 13. Con 16 goles a favor, 53 en contra. Es una media de goles de más de 3 goles de media encajaos en Barcelona. Lo normal, porque siempre había mucha diferencia entre ambos equipos y nos hemos llevado goleadas. Recuerdo un 6-0 o 7-0 hace ya tiempo, hace 20 años o así, pero bueno, es un campo complicado, siempre está claro, ¿no? Por otro lado, el Alaves que marcha, decimos esto, con 9 puntos, 1 por encima del descenso del Cádiz. Hemos salido del descenso por primera cento de la temporada. Tenemos un partido menos, ellos también, ellos en Sevilla, nosotros en Villarreal. La única hoja es la de Pacheco, por esguince, jugará Sivera, creo que irá Jesús Ogueno, de suplente. Jugará Sivera, puede que juegue cinco centrales, con quizá Martín y Duarte en carriles, en el centro Chimo, la Guardia Leyén. O podría entrar Miazga también. Doble pivote, pues podría ser un Luhm Moya, perfectamente. En bandas, podría jugar Pera Ponsi-Rioja, por ejemplo, y arriba José Lu. Vamos a ver, hay muchas opciones, pero yo creo que lo de los cinco defensas, yo creo que sí que va a hacerlo Calleja. Lo bueno es que no tenemos, más que la baja de Pacheco, que es cierto, es una baja muy sensible, pero tenemos menos bajas que ellos, así que tiene muchas opciones para hacer el once. Lo que está claro es que va a jugar Sivera, porque ahí no hay muchas más opciones. Aparte que Ogueno creo que está un poco verde. Entonces, bueno, a ver, vamos a ver si juega con cinco o no. Sí que hará algo de rotación, me imagino. Bueno, hay que prepararse para el partido contra el Levante, va a ser complicado la semana que viene. El Levante ayer le empató al Atlético de Madrid, es cierto que con dos goles de penalti, pero creo que el Alaves puede ganar al Levante y debe ganar al Levante. Y en Barcelona, pues bueno, creo que un punto sería un buen resultado, vamos a ir a ganar, está claro. Y no, creo que es de las temporadas que más opciones tenemos de sacar algo en el Camp Nou, porque el Barça no está bien. Entonces, creo que, repito, es de las temporadas que más opciones veo al equipo de sacar algo. Así que, bueno, ¿por qué no? Vamos a confiar en el equipo. El ambiente no será, no creo que haya una entrada muy buena. Y vamos a ver cómo reacciona Sergi. Ya creo que no podrá hacer mucho, no va a cambiar mucho las cosas. Y el Barça, realmente lo que tiene que hacer es fichar a un entrenador. Parece que lo de Xavi está cerca, pero tiene que pagar la cláusula de rescisión, ¿no? Pero fichar a un entrenador, porque lo de Sergi no puede ser algo más que puntual. A no ser que Sergi ahora gane tres partidos seguidos jugando muy bien y digan, pues nada, Sergi hasta final de temporada. Pero me extraña mucho. Así que nada, vamos a ver si somos capaces de sacar algún punto allí. Y nada, gracias por estar ahí. Seguimos. A ver si llegamos a los 350 suscriptores antes de acabar el año. Y vamos para adelante. Suscribiros, darle al like, activar la campanita, todo eso. Un saludo a Uparabes.